hola hola cómo están bienvenidos a otro episodio más de nuestro desafío de box 2024 en su temporada 20 capítulo 89 el día de hoy venimos con un episodio muy cargado de información y una pista de contacto muy fuerte venimos de ese avance tan polémico que nos hizo ver que karen sufría un buen golpe y queremos saber qué fue lo que sucedió el día de hoy y también te voy a traer el avance del capítulo 9 recuerda que valoró tu tiempo y si solo viniste por el avance te voy a dejar el tiempo marcado acá donde puedes verlo de forma inmediata y bueno muchos les quería plantar una apuesta un poco loca si mi canal llega a los 20 mil suscriptores antes de que la competencia del desafío se acabe me pintaré el cabello del color del equipo ganador y nos vamos a la casa pibe donde jerry habla con guajira sobre las distintas posibilidades que puede haber según la victoria que se obtenga guajira cuenta que en su edición llegó el punto donde tuvieron que poner chaleco dentro de los propios miembros del equipo jerry acota que el chaleco estuvo merecido y nos vamos a la casa tino donde sensei dice que de perder van a ir por él a esto le dice francisco que no está entendiendo el juego que le va a explicar que la gente busca enfrentarse a lo más débil para tener más probabilidades de seguir en la competencia y de manera rápida muchachos tenemos la llamada andrea indica que toca desafío de sentencia y servicios también informa que el arriendo subió a 31 millones de pesos andrea le pregunta a santi si correría con los gastos de camila a lo que él responde que hasta el último peso que tenga andrea le pregunta a vi sobre qué decisiones han tomado si llega la hora de pagar el arriendo y vi dice que le pregunten a la capitana es decir natalia y natalia responde que todas las decisiones van a ser tomadas con la colaboración de todo el equipo andrea indica que hay mensajería para el ganador y que el box elegido es el rojo y bueno muchachos pasamos a unos comentarios rápidos que siempre hacen antes de la pista darlin indica que acaba de tener un déjà vu para los que no lo saben es el fenómeno de tener la fuerte sensación de que un evento o experiencia que se vive en la actualidad se ha experimentado en el pasado santi quiere tocar el tema del dinero y olímpico no lo deja terminar y le dice que van a ganar madrid dice que le va a tocar la prueba lloviendo acá kevin hace una pequeña broma sobre a desafío cuánto te extrañaba cuánto extrañaba pasar hambre vi le pregunta el equipo que de ser uno contra uno contra quien irían francisco dice que a él le gustaría ir contra olímpico y natalia dice que se mediría contra cualquiera olímpico dice que el carácter es lo más importante en esta pista y santi dice que saldrán con el hambre de ganar madrid hace una pequeña broma sobre plantearle una alianza al otro equipo para que le dejen ganar y nos vamos a la pista y bueno muchachos comenzamos con el desafío de sentencias y servicios en el box rojo la competencia se juega a las cuatro y media de la tarde con evidentemente un clima de lluvia se jugará con los equipos completos primer punto para kevin segundo punto para sensei tercer punto para darle cuarto punto para olímpico quinto punto para karen sexto punto para darle séptimo punto para sensei octavo punto para caroline noveno punto para karen décimo punto para natalia onceavo punto para sensei doceavo punto para kevin décimo tercer punto para francisco décimo cuarto punto para sensei décimo quinto punto para karen décimo sexto punto para kevin y el décimo séptimo punto y decisivo es para el equipo tino por parte de darle dando de esta manera una gran victoria para el equipo del team el mejor de la competencia fue sensei seguido de darlin kevin y karen los que más tuvieron caídas durante la competencia fueron olímpico camila vi y santi y bueno muchachos espero que les haya gustado la narración de la competencia lo primero tengo que decir es que de verdad me alegra mucho que lo de karen no haya sido tan grave eso sí más adelante veremos que va a tener atención médica pero lo importante es que el golpe como tal al momento de poderlo ver nosotros no parece ser tan grave camila dice que hasta que no le pegaron en la cara no estuvieron contentos jerry le dice que esto es así que son pistas de contacto darlin celebra no tener que pagar arriendo y dicen los muchachos que ya están contentos con los 20 millones que han asegurado como el mejor equipo del ciclo louis indica que está sintiendo mucho olor por el golpe que recibió madrid indica que la más mala del día fue ella que no hizo ni un punto darlin le dice que no se preocupe que ella en aire es buena y que en otras pistas le toca a otros destacar caroline le dice a karen que ella no quiere pagar arriendo que ella tiene un pie adentro y un pie afuera y que estarán bien ahora nos vamos a la conversación corta que tiene andrea con los muchachos luego de la competencia donde confirman lo que ya les dije antes que el equipo ya es poseedor de 20 millones al mejor equipo del ciclo por haber ganado dos veces ya andrea elogia el trabajo de sensei y darlin anotando punto andrea deja entrever que olímpico no tuvo el mejor comienzo y pregunta cómo se puede entregar moral a un equipo de esta manera olímpico dice que tiene un buen equipo y que han avanzado que cada victoria están muy cerca que no es que le han ganado con una ventaja abismal que siempre han estado ahí ahí cerca de ganar la mensajería es para darlin andrea indica que tienen la responsabilidad de colocar los chaleques y nos vamos a la casa pibe donde karen dice sentirse mal por el golpe que se dio el médico llega a la casa para hacer una valoración sobre el golpe que se dio karen muchachos he de admitir que me preocupe por ver la ambulancia en las imágenes del avance porque vamos todos estamos de acuerdo en que karen no merece salir de esta manera mientras esto sucede santi quiere pagar el arriendo de forma proporcional a lo que tiene cada uno el que tenga menos pone menos y el que tiene más pone más guajira le increpa por saber quiénes quedan inconformes caroline dice que está intranquila porque ella tiene un chaleco pero también dice que no quiere pasar dos noches en playa baja maffer llega a cobrar el arriendo pero antes le da la información a los muchachos de que karen se encuentra en las mejores manos y que de momento no parece ser nada grave caroline indica que está triste por toda la situación que ha pasado con karen incluso la de la derrota y el equipo paga el arriendo que bien dice que le duele llevar tres derrotas al hilo darlin llega al equipo e informa que se hizo la votación y el chaleco va para santi y camila los muchachos le preguntan a darlin cuáles son los argumentos si ella no tiene más que decirle que fue por una votación el equipo discute a quien le mandaran el chaleco de llegar a ganar que si será por rendimiento o el más débil que bien dice que todos pueden salir victoriosos de ese box ya para despedirnos de la casa pibe kevin dice que hay que meterle malicia al juego que ya la imagen que ellos formaron en la primera parte de la competencia es con la que se va a quedar la gente da a entender que prácticamente pueden hacer cualquier cosa mala de aquí en adelante que ya tu imagen está creada creo que kevin aún no ha entendido cómo funcionan las redes sociales tal vez él no se ha dado cuenta de que no tiene la mejor imagen a nivel de sus cosas personales pero sí como competidor en fin muchachos que es un consejo malísimo y nos vamos a la casa tino el equipo llega celebrando su victoria alejo habla del golpe que se dio karen y sensei le explica que se dio ese golpe al querer empujar con las manos a natalia madrid le pregunta a sensei si ganar el desafío le cambió la vida y él afirma que si a un nivel personal más allá de lo que te puede ayudar el dinero dice que la personalidad que él mostró en el desafío es la que la gente ama la que la gente apoya es decir lo quieren por la personalidad que tuvo dentro del desafío y lo que mostró a los demás alejo dice que posiblemente de perder la siguiente pista el chaleco vendría para luisa luisa dice que si ellos ganan no le pondría el chaleco a karen y a olímpico y bueno muchachos llega el chaleco y el equipo lo hace por votación darlin da su voto por camila y santi y la mayoría de las personas del equipo la apoya como siempre tenemos que darlin no le gusta llevar el chaleco pero esta vez se lo dijo su capitana natalia que ya lo va a ir a llevar a lo que juiciosamente acata darlin y podemos por fin ver a darlin llevando un chaleco alejo dice que el chaleco puede desestabilizar a santi luisa también aporta que ve a kevin como una persona muy propotente que él antes no se veía así y darlin llega dando las razones de lo que pasó cuando entregó el chaleco y bueno muchachos acá les quería decir que creo que luisa está un poco equivocada creo que desde el comienzo hemos visto que kevin es muy bueno y ser bueno te da esa prepotencia kevin es bueno pero no es el mejor del mundo y en cualquier momento puede perder ya me gustaría ver una prueba entre sensei y kevin sensei habla de los 16 años que su mamá le dedicó a bienestar cuidando niños y bueno muchachos más que repetir en los que dijo sensei voy a darles un poco de contextos para que sepan exactamente de qué está hablando esto se llama el icb el instituto colombiano de bienestar familiar es la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en colombia brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza inobservancia o vulneración de sus derechos llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas estrategias y servicios poseen 33 redes regionales y 215 centros zonales en todo el país y habla de sus obras sociales y muchachos en vez de repetirle esta parte les voy a poner partes de lo que me permita youtube sin saltar el copyright de su último vídeo bueno muy buenas hola cómo está muy bien sí claro más más una nada más por favor cuánto cuesta porque salga de su corazón coja 5.000 sí pues acabamos de colocarla a prueba a ella ojalá sea una mujer honesta que tenga buen corazón y cuando yo pase me devuelva el cambio por aquí viene corriendo viene corriendo mira la mira le viene corriendo buenas cuando los vi corrí y qué pasó lo encontré donde donde cambiarlo y entonces le devuelvo la banana no no se preocupe se la regalo en serio y esa corrida que se metió la veo bien agitada y porque cuando los vídeos estaba pendiente y sabe que yo estaba pensando mal de ustedes si parate por aquí y qué felicidad me alegra de que ya haya aparecido de verdad la voy a sorprender con algo que yo sé que le va a cambiar el día y probablemente le puede cambiar hasta la vida en colombia sí me vine para un futuro de mis hijos bueno de mi hija tengo dos y me vine fue por la mayor a darle una buena educación y darle lo que no puedo darle darlin recibe la correspondencia y bueno muchachos muy lindo y todo pero estas personas apenas están entrando de nuevo a las casas y creo que es muy pronto para recibir correspondencia y no se hubiese estado mejor que cambiaran ese premio a mi parecer qué opinan ustedes en los comentarios en una conversación con darlin sensei dice que sus valores deportivos son muy similares que les importa más el honor y la gloria de ganar la copa que el dinero y bueno muchachos pasamos al avance del capítulo 90 se recuperarán para lanzarse al juego y evitar una nueva sentencia que activarse así temprano para competencia no voy a mover vamos vamos rápido papi rápido qué saben de karen hombre karen tuvo que salir a chequeos médicos muy completos se la pierna mala le ves que la rodilla está muy bien pues va a estar bien y bueno muchachos por fin tenemos el avance del episodio 90 podemos escudriñar algunas cosas de este avance me gusta hacerlo con ustedes para que en los comentarios tengamos una retroalimentación del contenido podemos ver a los muchachos entrenando de esto bueno no tenemos mucho que acotar pero lo que si viene más adelante es importante que nos van a mostrar por supuesto el box donde van a participar es una información muy importante saber que por lo menos tenemos fijo el box azul creo que todos los que están son buenos en agua no creo que haya alguno con problemas a destacar en el agua también tenemos la mención que hacen de karen que todavía no ha llegado espero que llegue sin problemas de todas maneras ayer vimos que no estaba tan mal acá podemos ver quiénes son los que van pero posiblemente falten quizás una pareja no sé si van a ir solamente cuatro a este box entonces tendríamos que ver eso porque si van solamente cuatro ya los vimos todos ya entonces no pasaría nada en ese sentido en el momento las imágenes que pasan siempre se ven los mismos cuatro no sé si nos estarán haciendo alguna trampa tenemos un pequeño corto que es como unas cuantas imágenes más que salen de de otro avance podemos ver un poco más el box aquí es donde nos enteramos que Karen todavía no ha llegado o no han dado el parte médico o no le han regresado al equipo lo que podemos ver es que no participa en esta prueba Luisa parece que tiene otra vez las dolencias en la pierna verdad me gustaría su retroalimentación en los comentarios si ven algo que se me haya pasado recuerden que yo soy un televidente igual que ustedes muchachos yo no busco filtraciones lo que yo veo es lo mismo que pasan por televisión lo mismo que a veces algunos de ustedes pueden ver yo sé que alguno no tiene ese canal pero la verdad es que muchos de los comentarios me han ayudado a por lo menos entender algunas partes por lo menos lo de los chalecos un usuario me dijo ayer que iban a ir cuatro parejas y tuvo razón yo lo vi como que no sé es que esos box negros con cuatro parejas va a estar interesante ver cómo lo van a plantear de esta manera es una edición especial tenemos pruebas especiales bueno acá podemos Madrid, Luisa, Francisco, Alejo, Kevin, Camila, Olímpico y Guajira tenemos un Dream Team muy bueno bueno muchachos sin más nada que agregar me despido en vídeo espero les haya gustado el avance bueno muchachos sin más nada que agregar comenta, comparte, suscríbete, dale like que nos estaremos viendo el día de mañana para el siguiente análisis chao chao chau 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 ¡Gracias!